Iniciamos con un nuevo video y la niña Rosy está haciendo... ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una zapa de frijoles frescos y... Bueno, les he echado hueso. Pero, este... Esta leña me salió mala, mala. Que no tenía leña. Y fuimos ahí a sacar unos palos con la tina y con Keryn a la orilla de la calle, pero está bien mojada. No, claro. Ay, milagros. Qué espumazón. Está mojada, leña. Importante que no se me mojara. Y cuando yo salgo, Messi. A ver lo que hay. O sea, me escuerzo para los plazos. O sea, no se me va a comer en su plato de su plato. Ay! Me dejó todo. Eso es lo importante, que vamos a comer sopa de frijoles. Fresco, patina. Sí. Con hueso. Ahí están los frijoles. Eso no lo hagan nada de su plato. Ay, no te quedes. Aquí tenemos ya el hueso. Pero no sé qué tanto. Yo creo que le vamos a echar ya los frijoles. Pásame los Keryn, por favor. Sí. Uy! Ya va a haber. Desembrado. Ya lo desmayé, ya va a estar la sopa. Toma, mierda. Ay, ya va a estar la sopa. Ay, ya va a estar la sopa. Ay, esto me salpó la sopa. Sí, ya va que ahí está bien. De nuevo, no tiene más. Ay, pegaste. Me mareé. Me mareé y ya lloré. Mira, voy a hacerse el novio. Anda a buscar chote. Ay, sí. Ni por novio lloraba. Ay, si ese novio lloró. Antes que venga el novio. Pues sí, no tenemos Tina. Y que va a andar viniendo. Ese novio. Que a mí según con la mano le va a prender. Bueno. Da un cachote. Echale, porque este está más pálido que yo. Pero bueno. Ay, no aguanto la vista. Ay, no. Pero ya se rayó. Pero ya está prendiendo. Mira. No, ve. Este poco de leña con más bucas. Ya va a agarrar juego. Ah, leña verde. Sí. No, no. Ya va a agarrar. Ya va a agarrar juego. Ya. Ay, con las 3 de la tarde que estemos comiendo. Más faltaba antes de ponerlos a cocer. Bueno, ya. Dentro de poquito les vamos a mostrar cómo quedó el sopón. Una vieja otra de las tortillas. Quizás no vamos a comer. Quítate. Miren que esta leña está gruesa. Por eso que no agarran la huella. No, pero ya va a ver. Ya va a estar en ropa. Ya va. ¡Ay! Espérate, ¿quién está? Sí, sí. Vamos a hacer algo aquí. Te vamos a hacer algo. ¿Qué tiene esto? ¿Qué? 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Voy a dejarlo más grandecito. ¿Qué hay uno? Ese está muy grande. ¿Ah? ¿Qué tiene? Ese ya lo tenemos para limar. Aquí está uno. No, pero fíjate que aquí hay uno. ¿Y qué es Inaste? Aquí hay uno. Inaste es para que... ¿Cómo se llama? No te va a parar en la mata. Inaste es para... Para secar las semillas. Para más latinas, ¿sabes? No. No. Se pone a secar. Me fue empezando a vivir usted. Vamos a echarle la sopa. Esto. Y ya. Yo quería lo buscar aquí, ¿ya? Este. Ahí está. Ah, pero ahí está. Ahí... No, no ponte. El diablo. Ahí está. ¿Qué? Porque vino la muchacha dueña de la... No me manches, Frida. ¿El qué? Y yo con las calcetas. Y se lo di... Se lo di los que habían, pero bien va esto. Yo caí en ese charco, ¿eh? Ya van a salir. ¿Quién va a salir? Aquí hay bastante. ¿Quién va a salir? Aquí, ahí está. ¿Quién va a salir, Kevin? Aquí, aquí está. ¿Quién va a salir? Bueno, solo estas dos criaturas inocentes vamos a echar. Y de esto sí hace pupusa. Vamos a hacer pupusa. Ah, ¿dejo? Sí. Ay. ¿No has comido ni una vez? No, nunca. Ay, ¿bote dónde sos? Yo voy de Nueva York. De Nueva York, dije que... Yo cuando estaba en Nueva York los comí, ¿qué raro? Mira, mira, mira lo que me encontré, ¿ve? No, hombre, esa es la tina que... Mira, esa es la tina que... Mira, esa es la tina que... La tina que anda cogiendo las latas. Ah, tome de tinta. Ahí te dejásela. Ahí te dejásela que ya... Aquí ya la voy a ponerme. No, hombre, ella tirásela que la tina ayer. Mira que aquel día en el parque hablaba porque no le dejé... Mira, de corazón. Estas son las toallas del infierno. Ah, pues no. Que la tina que el día las andaba juntando en el parque. Ay, yo que no. Dejar bien. Mira. Ya está. Ay, 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 ay. Está bien. Ya está. Estas se las vamos a echar cuando ya estén. Ya estén cocidos los frijoles. Ya, ya juego. Anda buscando que es achote para echarlo. Vamos a comer frijoles frescos. No hay los frijoles porque le echa como un barril de... La Katia va llorando. Bueno, a echarle los pipianes para... A la sopa ya casi está. Miren, no sé si se coció con el calor del fuego o con el del sol porque en el puro sol nos tocó cocinar. Ya que no tenemos cocina de leña. Mire, ahí no va. ¿Qué te dan pipiando? ¿Cuál? Échale, pues. Vamos a ver. No, hombre, no se tira. Ay, mis ojos. Me podemos tapar. Espérame. Hay que ver qué tal está ya. No, hombre, es que sí ya está. ¿Ves? Solo dejemos que... Mira. Sí. Se cueza el pipiá. Y a disfrutar la sopa de frijoles con hueso de res. Ya está la ro... La ro... La ro... La ro... La ro... La ro... Miren, quedó bien buena. Rica. Esos huesos están ricos. Está deliciosa. Sarosa. Deliciosa. Miren qué. Rico esto. Miren qué rico. Miren. ¿Ves? Miren, qué rico. Un pedazo de cubito. Quiero... Ese cubito donde lleva el pedazo de cubito. Miren, yo me voy a comer este enambulado. Un bolsito de mi mamá. La maestrina está bien serena porque ella ya comió, no quiso sopa. Ella comió con... Macaroni. Macaroni. Mamá, 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 macaroni. Estaban más buenos. Estaban más buenos, tíne. Vaya, Katy. Aquí. Ay, ay, ay. Ya para que esté el dedo loco. Dos huevos eran para mí. Me dije, mami, que el mío ya la trae. Es lo que me pone triste a mí. Porque mami no me quiere dar. El mío está más bueno, miren. Miren. Está más bueno. Voy a tapar esto. Ahorita a comer vamos ya, ¿va? A comer vamos ya. Sí, a comer vamos ya. Mira, mi mamá se va a comer hoy. Voy a comer. Bueno, los invitamos que coman un rico huesito. Delicioso almuerzo de hueso. Un cobriole. Y piani. Ay, me quemé. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Delicioso. Con la tortilla tostada, lo hicimos porque nos frena una tortilla. ¿Ven qué rico? Vamos todos a comer. Bueno, mis queridos y estimados suscriptores, nos despedimos con este video. Esperamos les guste. Nos despedimos. Nos despedimos suscriptores, amigos y seguidores. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Gracias.